Oaxaca, panela, mozarella, guda, parmesano... Sobran las razones para amar el queso. Soy Nicolás Mediterrán y en 5 minutos te voy a platicar lo bueno y lo malo del queso. No se les olvide suscribirse, darnos like y dejarnos sus comentarios porque en este canal mejoramos tu vida en 5. Gracias Casa Bruna, nuestro patrocinador que tiene los mejores productos orgánicos y saludables para ti. Pues la verdad es que yo soy fan del queso. Es un alimento rico en proteína, calcio, fósforo que lejos de perjudicarnos tiene muchísimos beneficios a nuestra salud siempre y cuando cuidando las cantidades y comiéndolo equilibradamente. En algún punto los quesos sufrieron de mala fama porque muchos son altos en grasa. Y entonces se creía que al consumirlos se elevaba nuestro colesterol LDL que es conocido principalmente como el colesterol malo y eso tenía efectos negativos en nuestra salud. Pero la realidad es que no es del todo cierto. Como siempre les digo, comiéndolo con moderación y en una alimentación equilibrada podemos comer queso diariamente y vamos a tener un buen estado de salud. Ahora, para muchas personas que cuidan su consumo de proteína animal, o sea que le quieren bajar a la carne, al pollo, al pescado, como por ejemplo los vegetarianos, comer queso es una excelente fuente de proteína y lo pueden incluir en alguna de sus comidas principales y la realidad es que les va a ayudar muchísimo a cubrir su requerimiento de proteína. Otro punto importantísimo de cómo sí incluir queso, pues yo les diría que como snack o botana. ¿Por qué? Porque antes de sacar las papas, antes de sacar alimentos industrializados, realmente poner queso para picar, la realidad es que queda buenísimo. Otro beneficio del queso es que al ser un alimento fermentado, este tiene bacterias buenas que le van a ayudar a nuestra flora intestinal. Y acuérdense que una flora intestinal saludable tiene un sinfín de beneficios. Sistema inmune fuerte, buena digestión, una buena comunicación entre el intestino y el cerebro y más. Así que ahí hay otra razón por la cual sí incluir queso en tu alimentación. Si eres intolerante a la lactosa, te tengo una buena noticia. Las bacterias que se usan en la elaboración del queso se alimentan de la lactosa, de la leche. Lo cual va a hacer que el producto final prácticamente tenga muy poca o esté libre de lactosa. Por tal razón no vas a tener los efectos negativos de inflamación, a lo mejor diarrea y dolor estomacal. Si eres intolerante a la lactosa y comes queso. Recuerda que entre más grasa tenga el queso, digamos, un queso manchego, parmesano o huda, va a tener mucho menos lactosa que un queso más blando como panela o cottage, porque al ser más grasosos tienen menos lactosa. ¿Cuándo tener cuidado con el queso? Tengo pacientes que de repente me platican que preparando sus alimentos a la hora de la comida, pues están picando queso. Si te sentiste identificado, la realidad es que vale mucho la pena que ahí nada más piques algo de verdura o no piques y solamente te hidrates. ¿Por qué? Porque pues vas a estar ya comiendo proteína, algo de grasa y todavía te falta a la hora de la comida. Y la realidad es que podrías estar comiendo, digamos, hasta el doble, dependiendo la cantidad de queso que piques. O si a la hora de la comida vas a acompañar tu platillo principal, carne, pollo, pescado, y además le vas a poner queso, pues yo ahí te diría que cuides las cantidades por lo mismo, porque estarías comiendo en una de esas el doble de la ración y eso sale contraproducente. Otra forma del cómo incluir queso y creo que te va a gustar es si es fin de semana, ya desayunaste, en tu botana incluye queso. Queso, cacahuates, otros alimentos y luego comes tarde y ya no cenas, está perfecto porque ya hiciste tres comidas que tienen proteína. Tu desayuno, el queso de la botana y tu comida. Así que está perfecto saltarse la cena. Y si quieres saber más sobre saltarte la cena, no dejes de ver este video. Así que ya vieron, en cualquiera de las tres comidas principales o como botana, se puede incluir de manera equilibrada y va a ser benéfico para nuestra salud. Nos vemos en el siguiente programa.